Música E di unita per noi Música Noi che ci amiamo E noi non siamo Solime mai Música Quando sentiamo il cuore Ma te no es así fuerte dentro del pecho, el nuevo día es ya aquí. Pronto, 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 será ancora la luz, con los ojos tuos podrás verla y sentirla entrar, presto, muy pronto, todo el odio será confiado. Porque el amor es mucho más potente. Y primero o después, salveré el interno del mundo. Te podrán tutelar, ayudando a la natura a descer mi gloria. Presto, presto será un nuevo amor que vincerá. Y el tu amor es fuerte y lo siento que me amas también tú, como te amo yo. Y el tu amor es fuerte y podrán volar. Te podrán volar con los ojos abiertos que miran al domingo. En un modo migliore. Te podrán volar con los ojos abiertos que miran al domingo. Te podrán volar con los ojos abiertos que miran al domingo.